Hola amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero la hora que estén viendo este video y bienvenidos a un nuevo video hoy es luego otra video de acción pero la segunda parte de esta trilogía de tres videos bajas de la redundancia que se está mandando Ruggiero el primero fue, duelo lo que duela ahora viene ese jodio vamos a ver como sigue esta historia el tema me encanta, yo era la primera vez que lo escuché y dije, amo este tema, me gusta mucho mi tema favorito del disco es Espejo, pero bueno, esperemos que la tercera parte sea del sistema porque lo amo bueno, nada, vamos a empezar a reaccionar me gusta mucho la canción Ruggiero, ya lo dije esto bueno, para que lo sepan vamos a ver como nos depara esta canción este video ok, el auto no me gusta cuando se está cambiando alzado corre, corre corre, corre pero no, pero no No sé si el malo fui yo, dímelo, dímelo, si fui yo quien la cagó, no sé vos, pero yo todavía te extraño Y todo se jodió ¿Qué le pasa, mi amor? Vaya que te pon su pelo Si todo era tan rico cuando comenzó Cuando estábamos conociéndonos, pasaba hasta el día besándome, andábamos de gira por el colchón Y tú me decías sigue dándole Sigue dándole Mientras tu cuerpo temblaba, dime cómo termino en nada, cómo esto termino en nada Ay, mi amor, está re triste ese video Si el malo fui yo, dímelo, dímelo, si fui yo quien la cagó, no sé vos, pero yo, toda la vida te extraño, toda la vida te extraño Y todo se jodió, todo lindo se jodió, en la habitación, si amos que arraigo el amor, dime qué pasó, que no funcionó Si todo era tan rico cuando comenzó Todo se jodió, todo lindo se jodió, en la habitación, si amos que arraigo el amor, dime qué pasó, que no funcionó Si todo era tan rico cuando comenzó Intento olvidarte y no puedo sacarme el recuerdo Volveré al inicio de nuevo, tú de nuevo Mi amor Teniendo lugar para filmar, me encantó ¿Escuchan esa música? ¿Escuchan? Es silencio Es un veneno Ese, o sea, termina con Ay, me vuelvo a loco Termina con la musiquita de Espejo, que es una de mis acciones favoritas de la vida Amo Espejo Qué buen video, qué buen tema Lo bueno es que el próximo video es Espejo Lo acabé de confirmar con el final del video Lloro, grito Me encanta, me encanta, me encanta Ruge, te amo, te amo Bueno, me encantó mucho el video Alta canción Ruge es muy talentoso Bueno, espero que lo vea No se olviden de reproducir, suscribirse, poner me gusta, compartir el video Y nos estamos viendo en un próximo video No me olvidé de hacer una parte de mi vlog en Buenos Aires Lo sigo diciendo, pero bueno, no me olvidé Tengo que hacer pasar aquí con muy poco tiempo Como les digo siempre, seamos felices Que locos, ya estamos ¡Chao!